En el juego de tronos o ganas o mueres, no hay término medio. Comienza la campaña electoral y nuestros queridos políticos se juegan este trono que tengo detrás o su vida, algunos literalmente, porque no saben hacer otra cosa. La lucha está muy reñida y una opción bastante probable es que no se pueda formar gobierno y que haya que repetir las elecciones. El PSOE tiene todas las papeletas para ganar, pero será muy difícil que forme gobierno salvo que incluya a los independentistas, y entonces estaremos en las mismas que antes de las elecciones. El PP se va a meter un buen batacazo y aunque al final no sea para tanto, va a ser muy complicado que sumen los escaños del tripartito de derechas. Ciudadanos crecerá, pero se quedará muy lejos de sus sueños de ser primera fuerza de hace un año. La gran irrupción será Vox, pues su populismo de derechas al estilo de Trump y Bolsonaro ha aglutinado el descontento con la inmigración y sobre todo con la situación en Cataluña. Y Podemos se hunde en la melancolía por culpa de las salidas de sus fundadores, del chalé de Galapagar y del voto útil al PSOE. Esta situación tan complicada no preocupa en exceso a los mercados porque, pase lo que pase, no nos vamos a salir de la Unión Europea. Pero si seguimos sin tomar las medidas que necesita la economía, caeremos en el fango de la crisis, como dice Borja Prado. Con tanto aumento del gasto, cada vez nos alejamos más de cumplir los compromisos de déficit, lo cual limita el margen de actuación cuando lleguen las vacas flacas. Y ya se sabe que las deudas hay que pagarlas. Un Lannister siempre paga sus deudas.